Bueno, los encontramos acá restaurando el busto con el acordeón tan típico, ¿no? De Blasito, Blas Martínez Riera, así ustedes están trabajando para la Municipalidad, me decían. ¿Están haciendo qué trabajo técnicamente? ¿Cómo se llama este trabajo? Este trabajo es una restauración, pero como la escultura estaba muy deteriorada, tuvimos que sacar todo y hacer un macizado por dentro, porque estaba toda rajada, toda rota, tanto por dentro como por fuera. Por ejemplo, esto que vemos acá es lo que ustedes fueron sacando y reconstruyen, ¿así es? Exactamente. Prácticamente una reconstrucción. Es una reconstrucción total. Y estamos utilizando un material que es muy caro, pero muy bueno, que es para hormigón. ¿Sus nombres cómo son para arrancar? Porque si no la gente no lo va. Mi nombre es Graciela Rosa Carabin, yo soy licenciada, fui profesora en el Montoya de Arte. Ajá. Y bueno, yo también había restaurado la Estela Maris, que está sobre la capilla. Claro, sí, 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 sí. La última restauración hice yo. Sí. Y va, hicimos los dos, ¿no? Ajá. Y él es mi esposo, Fabián Oscar Flores. Siempre trabajan juntos. Siempre trabajamos juntos en el tema de cultura y todo eso. Ahora hay que decir, estamos en octubre, pero estamos acá, bajo el pleno rayo del sol. ¿Ustedes desde qué horas están hoy? Y nosotros hoy tuvimos que venir a las cuatro y media de la mañana para conseguir un estacionamiento cerca, porque como nos hicieron una denuncia... ¿Un escrache? Exactamente, un escrache. Yo respeto los espacios verdes y todo eso, pero como acá no hay luz, no hay manera de cargar las herramientas. Cargábamos con la batería del auto. ¿Ustedes usan amoladora? ¿Qué más? Todo, usamos taladro, amoladora para cortar los hierros, todo. Adentro pusimos todo hierro. Esa malla de hierro que se ve ahí, claro. Esta es una malla más de material desplegable, pero por dentro pusimos hierro porque estaban oxidados los hierros. Entonces tuvimos que cargar y macizar la escultura. Entonces, bueno, ¿ustedes habían subido el auto sobre la...? Habíamos subido con una autorización que teníamos de subir acá cerca de la plaza para tener a mano la herramienta y la batería del auto para cargar. Porque acá no hay enchufes. Claro, no hay luz. Y bueno, nos hicieron una denuncia a pesar de tener el señor Bifalco, sí. Vimos que el señor Bifalco comunicó en todos los medios que un coche desconocido estaba sobre la plaza y se percató de que nosotros estábamos acá con la restauración.